Televisa te acompaña. En esta época que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, es muy normal que se presente un padecimiento conocido como ansiedad de salud. La sugestión, ¿quieres saber de qué se trata? Ponga mucha atención, es un trabajo de Irlanda Maya. Hay personas que pueden llegar a manifestar de manera eventual ojos llorosos, escurrimiento nasal, accesos de tos o estornudos. Y esta situación puede llegar a angustiarles al grado de hacerles pensar que ya tienen COVID-19. A esta situación de miedo exacerbado ante esta enfermedad se le llama ansiedad de salud o hipocondriasis de COVID-19. Ansiedad de salud es un fenómeno que antes conocemos como hipocondrio, que está relacionado con un miedo excesivo a tener alguna enfermedad. En este caso específico sería el COVID-19. Es una preocupación constante por estar revisando en el cuerpo si se tienen o no los signos y los síntomas de la enfermedad. La persona que tiene ansiedad de salud manifiesta pensamientos catastróficos de manera constante, se siente muy nervioso, sudoración, taquicardia y puede manifestar dolor de cabeza, pero sobre todo está triste e irritable. Seca constantemente la temperatura, por ejemplo, puede ser tal la ansiedad que esto también genera dolor de cabeza, por ejemplo, o algunos otros síntomas que no son necesariamente relacionados con la enfermedad por la que se está preocupado, sino que son efectos de la ansiedad que se está sintiendo. Las recomendaciones para toda la población de parte de los especialistas en salud mental, además de llevar a cabo las medidas de higiene, es primero tratar de calmarse haciendo actividades como ejercicios de relajación, escuchar música o leer. Para no estar, digamos, con la mente que, para que la mente no esté divagando tanto y se vengan estos pensamientos intrusivos de la ansiedad por el contagio. Cualquiera, adultos y niños pueden manifestar ansiedad por la COVID-19. Es importante apoyar a estas personas y ayudarlas a tratar de canalizar sus pensamientos hacia ideas positivas y esperanzadoras. Irlanda Maya, Joro TV. Sí, lo mejor bajen los bolitos.